Un invitado especial, no es Enrique, es su regalo, Jaime Díaz. Joven, acordeonero, compositor, cantante, productor del Departamento de Córdoba, herencia innata de su viejo. Jaime, bienvenido, buenos días a esta hora de la mañana. Buenos días, Néstor, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todos los oyentes de este gran programa, temprano y más bacano. Luis Hinojosa, el folclorista de moda. Oiga, sí, aquí tenemos a Jaime Díaz, ¿no? Néstor, hijo de un grande que escribió la historia en el folclor vallenato, alguien que no pasa de moda, porque siempre Enrique Díaz es una leyenda viviente que está vivo por su música y por sus anécdotas que fueron vividas con él. Hablemos del palomo, el palomo negro. Hombre, Néstor, me estoy dando cuenta que está sonando por todos lados, también en todo el país. El palomo negro es una canción que tiene un contenido de un hombre que está vistiendo a la mujer que pise con cuidado si no la deja. Te la pide, Jaime. Claro. Vamos a escucharla en tu voz. Aquí está el helado de este gran legado cultural de Enrique Díaz. Jaime Díaz, el olímpico es serio. Tú lo que quieres que yo a ti te diga, tú portaste bien como lo prometí. Soy el palomo negro de varios placeres, si te vas paloma a mí me das lo mismo. Pisa con cuidado que voy a cambiar tu amor y respuesta al otro que sea más fiel. Donde quiera que vayas te cansarás de volar, como el palomo negro no lo consigue el mujer. Jaime Díaz, felicidades. Jaime Díaz, felicidades, felicidades. Jaime Díaz, felicidades, de verdad. Oiga, excelente tema. Este tema está pegado, Néstor. Jaime, Ricardo. En redes, en emisoras, hasta en la televisión. Sí, señor. Está pegado el loro y sale Enrique Díaz tocando la cordión ahí. Sí, claro. Pero entonces, él era malgeniado, ¿todo el tiempo era malgeniado o no? Mire, yo, ese señor se murió en la casa de conocer su carácter porque él tenía, mire, él tenía unos días que eso jugaba y se hablaba y todo. Como el día que él tenía que estaba bravo y no le gustaba. No le dieran nada. No sé. O sea, que usted, ninguno de sus hijos, aprendió a tocar el acordeón de la música con él, ¿no? Yo la cogía escondido porque a él no le gustaba que cogiera una acordeón para practicar o qué. Esa acordeón era para tocar y no. Entonces se la dañaba a uno y entonces... No, y de verdad que sí, los pistos se afectaban. Sí, sí. Pelaba un pistón con una vaina y él sí la confiaba en que estaba bien el acordeón y cuando iba a tocar salía. Claro. Con problemas. Sí, sí. Entonces él era muy celoso en ese aspecto. Pero ya cuando... Ya yo me hice al lado de él y empecé a andar por ahí y ya me regalaron un acordeón. Entonces ya yo empecé a practicar con mi acordeón y con el tiempo ya me presenté alante él tocando y me decía Ah, está, tétate si vas a tocar la música a mí, tétate. Pero usted aprendió solo. Aprendió solo. De oído. Y empírico, empírico. Y viéndolo como él tocaba las figuras que él hacía en la mano. Así. Haga un pedacito de la Monterrullana a ver cómo es la cuestión. Porque me depresen así, sabiendo que yo te quiero. Tú misma tienes la culpa que tú, negro, se haya marchado hacia el pueblo del valle. Tú misma tienes la culpa que tú, negro, se haya marchado hacia el pueblo del valle. Oiga, ¿no me tocó la mano mocha? La mano mocha. ¿Cómo se llama la mano mocha el título? Se llama Consuela. Consuela. Compadre Amaya, que ha sido un hombre bueno. No sé cuál es el motivo que le tiene rabia. Consuélate, Diego. Consuelo. Ay, con tu de mala. Consuelate, Diego. Ay, con tu de mala. Tu señora y tu tijito lo lloraban. Ese caso horrible que le pasó a Diego. Sangre de tu mano mocha derramaba. También daba compasión. Debe llorar. Otra canción, otra canción. Éxito, éxito clásico. La canción. La canción. Yo salí de mi pavallero, padre. Llegué a la peción con caña buscando a María. Tristeza grande me dio al tiempo de llegar. Encontré la fiesta sola donde dormía. ¡Gracias! 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 Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, esa canción de Enrique Civella, ¿qué se llama? Esa se llama Mujer Diego. Mujeriego. ¿Hagáme un pedacito? ¿Cuántas canciones tiene Diego Diego Diva? Viejo Diva. Tengo la cifra de cuando. ¿Pero cuántas bandas hay? Una cantidad de bandas. Vamos a conocer como el jefe. Ay, el que no bebe se muere. Y el que bebe también. El que no bebe se muere. Y el que bebe también. Por eso Enrique sí bebe. Ay, y mujeres también. Por eso Enrique sí bebe. Hombre. Y mujeres también. Madreena Peña, oiga. Ay, el que te muere se acaba. Y solo quedan los cuentos. Dos bolas no nos gastaba. Ay, ahora gastan son lo yendo. Dos bolas no nos gastaba. Hombre, ahora gastan son lo yendo. ¿Cómo le parece? Jaime, no tengo palabras para agradecerte tu presencia la mañana de hoy, de verdad. Fiel admirador de su padre y de su música. Y esperamos que este legado continúe, porque ahí está la esencia viva de lo que es el verdadero ballenato sabanero. Oye, tiene todas las herramientas. Tiene la voz, el acordeón, las canciones, el carisma. Tiene todo para aprovechar que ese legado no se gusta. Exactamente. Para cerrar esta anécdota, tengo una anécdota importante. Fuimos a tocar crucero, crucero, la vía San Marco, sufre, viajando ya. Y vino un señor allá, muy conocido. Le dijo, oye, Enrique. ¿Verdad que Jaime ha sido tuyo? Sí, señor. Ay, ¿por qué salió blanco? Dice, ay, lo parió yo. Pues parió la mamá que blanca. Ese era Enrique Díaz, el gran lugar que dejó anécdota. Así como hay cuentos de Oñate, así hay cuentos de Enrique Díaz. Tiene una cantidad, este tiene la cantera de todos esos discos y todas esas anécdotas. ¿Otra? Me llamó un señor amigo de Caucasia, es amigo mío. Me dice, Jaime, mira, hoy día la madre está ocupada. Y yo dije, no, no, usted está ocupada. Entonces me dijo, bueno, aquí te voy a pasar un año. Y vine y cuadré con él. Para no decir, le cuesta. Enseguida arranqué y me fui para Caucasia. Así que cuando llegué, el amigo mío estaba borracho. Y yo el perrendero no lo conocía. Y estaban repartiendo carne. Y yo me sentí, me dieron carne con papas y conmigo. Y dije, hace un tipo para ir para acá. No, este debe ser. Y el señor, mire, yo vine aquí a una parante que me llamó Julio, que estaba dormido. Y dije, no, yo estoy esperando aquí, es Enrique Díaz. Y yo dije, no, si yo soy. Y me dijo, no, yo estoy esperando aquí, es Enrique Díaz. Me daba como un macalcúo negro. Entonces yo le dije, ay, tendré que mostrarte el registro civil será. Y me dijo, ay, ¿es usted? Y yo dije, yo soy. Bueno, ábramela con Dios. Si no es usted, le voy a dar los cientos mil pesos para estar así, así que se vaya para atrás. Se vaya para atrás. ¿Y es que hiciste? ¿Abriste el acorde? La abrimos al dedico. Y no, yo digo, no, déjala ahí, déjala ahí. Páganle enseguida la parranda Qué pena con usted maestro Gracias Jaime Un abrazo para ti Tus redes sociales En Facebook Haymedia En Youtube Twitter No, ese no OnlyFan OnlyFan tampoco Instagram OnlyFan OnlyFan nada Yo pensaba que Jaime Tenía tu cuenta Oye, usted es OnlyFan De la Semana Plaza Sí Hombre, ahora Deja que Leto le explique Lo que es OnlyFan en las redes